Yo no entiendo, de esos que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Hoy aún no puedo perdonarte, pero yo puedo por ir a buscarte Buscándote sin que perece, pagándote con interés Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Yo te pillé como una droga, junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito y lo rojo, solo a mí te conecta contigo Pide mi vida, solo siga gritando a mi idioma Tú me sacas de adentro todas las malditas Y ahora que no estoy solo me siento sed Pa' tenerlo, por qué no confesarlo Tú me amas a mí, y yo te amo a ti No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Hoy aún no puedo perdonarte, pero yo puedo por ir a buscarte Buscándote sin que perece, pagándote con interés Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Mi habilidad, solo siga gritando a mi idioma Tú me sacas de adentro todas las malditas Y ahora que no estoy solo me siento sed No sé cómo superarte, dime cómo hacer pa' no pensarte Hoy aún no puedo perdonarte, pero yo puedo por ir a buscarte Buscándote sin que perece, pagándote con interés Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Buscándote sin que perece, solo me bese, solo me bese